La Ciencia Especial La doctora Ruth Shady, jefe del proyecto CARAL Y el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma Y presidente de la Asociación de Universidades Peruanas Y vienen luego de estar en un evento relacionado precisamente con la universidad Vienen de Córdoba, un poquito sorprendido por el clima que había allá Pero están en la patria y vamos a hablar precisamente sobre la universidad Ese es el tema, bienvenido al programa Ruth Muchas gracias por la invitación Me parece muy importante el tema que se va a tocar el día de hoy Yo también agradezco al doctor Modesto Montoya y estoy aquí a disposición Muy bien, la universidad Yo entiendo, después de mis estudios, soy físico, pero algo he leído Que en el fondo la universidad empezó en la iglesia Fue la iglesia que promovió esto Esto como, doctor, usted que ha ido allá por los Alamancas Claro, la universidad occidental comienza en Europa, en el medioevo La de Boloña es la más antigua, ya tiene 900 años y está caminando para los mil años Y en España había una universidad de Palencia que era la más antigua Ha desaparecido y la que queda es Boloña, perdón, Salamanca Que está cumpliendo 800 años de vida ininterrumpida en España Y ha sido el modelo de las universidades peruanas y latinoamericanas Y bueno, y la universidad más antigua de América es San Marcos, ¿verdad, Pedro? Por supuesto, es la universidad más antigua, pero con ese enfoque, ¿no?, que acabas de describir O sea, sin una visión hacia la realidad de nuestro país Somos un país pluricultural, multilingüe y solamente un modelo traído de afuera Es el que se aplicó desde que se funda la universidad y hasta el presente, lamentablemente Y también tenía un carácter un poco religioso Bastante, porque estaban los jesuitas Y bueno, hubo toda una campaña porque también habían intereses ideológicos Y como digo, no era una visión hacia el país en el cual se estaba instalando el virreinato Y que duró pues varios siglos De todos modos, nosotros nos parece importante que hagamos reflexiones Porque hemos tenido una vida tradicional, cultural, social, muy avanzada Como las del viejo mundo, como lo demuestra la civilización Caral Y por eso me habían invitado a esta reunión Porque era un evento para rectores, yo no soy rectora De todas maneras, Caral fue, en cierta manera, la primera manifestación cultural de América, ¿no es cierto? Sí, pero cultural, social, científica Y no es posible que unos pocos siglos puedan cambiar esa visión de nuestro territorio De las poblaciones diversas que lo poblaron Y que deberíamos pues en estos momentos reflexionar Para que asumamos que hemos tenido una vida milenaria En diversos aspectos Podría complementar a la universidad La universidad en el medio evo va a ser teológica Efectivamente su fuente inmediata es la escuela monacal o conventual Desintegrado el imperio romano Se fragmentó el territorio en feudos Ya no había una autoridad central fuerte Que difundiera la cultura Pero los conventos quedan como residuos de la cultura Porque tenían grandes bibliotecas Y los clérigos eran la gente más culta Y ellos comenzaron a convocar en sus atrios a los jóvenes Y a estar incorporándolos en la cultura Y de ahí va a comenzar la universidad Pero su nacimiento es teológico Porque es una de las profesiones con la que se funda De formar teólogos Y la actual San Marcos va a ser el estudio general de la ciudad de Los Reyes Que es creada porque está así en su cédula real Es creada para que los hijos de los conquistadores No tengan que ir hasta España para estudiar Ajá Y había pues un principio para poder estudiar en la universidad Tenía que haber una prueba de limpieza de sangre Limpieza de cánabas Como exclusión de todos los nativos Y de los afro Es decir, los esclavos Y los sentenciados por la Inquisición Bueno, quisiera tocar el tema de Caral Ya que estamos con la jefa de este proyecto muy hermoso Justo le decía a Ruth Que la productora de este programa Verónica un día la encuentra emocionadísima Casi, bueno, con alguna cota de lágrimas que le caían Mirando el ecrán de su pantalla de computadora Y dice, ¿qué ha pasado? Eso me dio un temor enorme ¿Qué habrá pasado? Y dice, ¿qué pasa? Le digo Caral es la primera ciudad en el mundo Que nació por el esparcimiento Y no para la defensa En la guerra La emocionaba Y bueno, eso me permite preguntarte Ruth ¿Qué es lo que significa ese programa de la BBC que hizo? ¿Qué es lo que significa nacer por el esparcimiento? Crearse por el esparcimiento Bueno, lo que he estado siempre tratando de difundir Son los valores de esta civilización tan antigua Hace 5.000 años se formó la civilización En este territorio que ya era pluricultural Con idiomas diferentes en cada parte de él Y no obstante, esa diversidad Tuvo esta civilización una visión De interactuar De conectarse con las poblaciones de las otras culturas Y por eso es que el idioma quechua Se inicia como lengua de relación Desde que se forma esta civilización En ese deseo De mantener relaciones Con poblaciones Y no solamente del territorio del Perú Sino más allá de las fronteras actuales Tenemos evidencias De vinculaciones con Ecuador Con Bolivia Con Chile Y es muy interesante Porque en esta reunión he visto Que hasta determinados símbolos de Caral Han presentado Los rectores de universidades indígenas Que acudieron a Córdoba Y me llamó la atención El ojo de Dios Encontrarlo En la presentación que hizo La rectora de Nicaragua De esta universidad Pero también Chavín se dice Que fue un centro de atracción De cultura De civilizaciones Sí, cómo no Es que no ha sido Caral La única Lo que digo es Si logró ese desarrollo Fue porque compartió Con otras sociedades Y en ese intercambio No sólo de bienes Sino de conocimientos De experiencias Pudo tener ese desarrollo precoz Como civilización Que es una etapa En el desarrollo De las sociedades A nivel del mundo De las sociedades humanas ¿No? Y lo importante a destacar Es que se dio Producción de conocimientos En ciencia y tecnología Con organizaciones sociales Complejas Con una serie de valores De una visión De la vida De la naturaleza Muy distinta A la que otras civilizaciones En ese momento Aplicaban en otras partes Del mundo Porque tenemos Pues focos civilizatorios Tan antiguos Como ha sido Caral En Egipto En Mesopotamia En China En China En la India Pero la visión Que hubo En la civilización Caral Creo que tiene un mensaje Para el mundo De respeto al otro Más nos beneficiamos En esa interacción En condiciones de paz Intercambiando Permanentemente Concertando esfuerzos Para poder salir adelante Que en conflictos Y posesionamientos De territorios Que no sabemos manejar Y en lo que va a ser Explotación del otro Y unas condiciones de vida Que no serán las más Favorables Ni para nosotros mismos Ahora bien Grecia Que es Se dice La cuna De la civilización Occidental También tenía Esa característica No tal vez Por voluntad Propia Pero porque Era el paso Obligado De muchas Redes de contactos ¿No es cierto? ¿Cómo fue Este inicio En Grecia Doctor Iván Rodríguez Chávez? Bueno Nosotros Estamos formados Con esa sabiduría Con ese conocimiento Pero Occidente También Utilizar Una palabra Que quizás Sea fuerte ¿No? Se ha apropiado De otros conocimientos Ah efectivamente Claro Por ejemplo La aritmética La geometría Las religiones Y las ha incorporado Y las ha formado Como si fuera Todo originado En Occidente El papel Es decir Una serie De aporte De las diferentes Culturas Y lo mismo Hay Filosofía Y filósofos Árabes Y de las otras Culturas Que también Pueden ser Tan grandes Como Aristóteles Como Sócrates Como Platón Pero Indudablemente Que Nuestros moldes Están Hechos Con esa matriz ¿No? La cultura Clásica Greco-Latina Así es que Es lo que Acá Ha venido Y naturalmente Se ha producido Un mestizaje Que todavía No se termina Y ha incorporado Algunos De los valores Culturales Andinos Pero yo digo ¿No? Nuestra educación Tiene una gran deuda Con la cultura Ancestral Porque deja De lado Conocerla Y seguir Aplicando Tantas tecnologías En la agricultura Y en otras En otras Áreas De la vida Social Y de la actividad Económica Y productiva Que Una buena Reforma Y una auténtica Reforma De la educación Comenzaría Por eso Por esas Incorporaciones De esos saberes Que Que los desperdiciamos Que sigan Desperdiciando Ahora también Esta parte De los conventos Y la La universidad Hay este Famoso libro De Humberto Eco Que nos Describe Un momento Difícil Para la cultura Porque La iglesia Se convirtió También En una especie De freno Para que avance El conocimiento Que estaba Contra Lo que ellos Creían Que era el mundo El origen ¿No es cierto? ¿Tienes alguna Recepción Al respecto? Bueno, eso fue lo Terrible ¿No? Hubo la persecución De los especialistas Y tradicionales No solamente De los religiosos En general De aquellos Que no les convenía Que continuaran Esto le llaman La extirpación De idolatría Así es Entonces hasta Les prohibieron Tocar sus instrumentos Musicales Terrible Cantar sus canciones Hasta sus propios alimentos Entonces Ha habido Una especie De encerramiento De las poblaciones De los especialistas El ocultarse Y el sentirse Que lo que ellos Tenían como cultura No valía Y que no debían Criar a los hijos Con esa tradición Cosa que no ocurrió En general Si no en determinados Sectores de la población Porque muchos De esos conocimientos Tradicionales Esa sabiduría Desarrollada A través de milenios Todavía se puede recuperar Y eso me parece Importantísimo Que en esta reunión De Córdoba Que se hace En el marco De lo que fue La reforma universitaria Se tenga Vamos a llegar ahí Vamos en el desarrollo Histórico Poquito a poquito Bueno Entonces lo que quiero decir Es en general Que fue una persecución Así es Hacia las poblaciones Nativas Y en particular A los especialistas A los amautas En diferentes campos Del conocimiento Como lo vamos a ver Desde la civilización Caral Muy bien Ahora El tema es que Ese campo Podría complementar Sí, claro Había el índex Que acá también Se aplicó La prohibición De las lecturas De libros Que se consideraban Subversivos Es decir Contrarios A la creencia Católica Apostólica Y romana Y luego La persecución Del tribunal De la inquisición Ah, que fue terrible Tuvieron problemas Profesores De San Marcos Porque se les Encontraba En sus bibliotecas Libros prohibidos Que los obtenían Cuando viajaban Y podrían traerlos Pero a la vez También En las tradiciones De Palmas Se habla Del padre Cisnero Que había sido Confesor De la reina Que cuando viene Acá Él traía Libros Prohibidos Y podía proveer A los criollos Que eran Intelectuales Que eran La mayoría De ellos Docentes Universitarios Hay que recordar Que los propios Comentarios Reales Estuvieron dentro Del índex Prohibida Su lectura Prohibido Más bien San Martín En la Imprenta De guerra Imprimió Los comentarios Reales Se hizo Que se difundieran Que se leyeran Y las generaciones Independentistas Pues se Nutrieron Del nacionalismo En los comentarios Reales Pero eso También se refleja En cómo Aplicaron Políticas De manejo Del territorio Del virreinato ¿No? Porque Cambiaron Toda la visión Que se tenía De manejar Un territorio Por cuencas Entonces Y de los nichos Ecológicos También que había Los dividieron Y crearon Pues las audiencias Los corregimientos Las intendencias Y la república No tuvo Una visión Distinta Sino de continuidad Y las intendencias Fueron la base De los departamentos Y los departamentos De las actuales regiones Entonces ¿Qué visión Del país Tenemos? Y yo creo Que esa Es una De las funciones De la arqueología Así es De recuperar No solamente Pensar En el desarrollo Turístico Y en el manejo De los ingresos Para su aporte Al PBI Me parece Que está bien Pero También miremos Pues al país Hacia adentro Y hacia cada realidad Cómo fue manejado En el pasado Este territorio Megadiverso Qué resultados Se obtuvieron Qué tecnologías Apropiadas Se aplicaron Y que podamos Tener mejores resultados Para una vida Más armoniosa Y no Y que cese la migración Que es lo que estamos Ahora viendo ¿No? En 1960 De un millón Y tantos De habitantes Habremos llegado A 11 millones Casi ya Que terrible Y no sabemos Cómo manejar Este territorio Pero además Se ha perdido El 75% De los campos De cultivo De los campos De cultivo Que nuestros antepasados Lograron acondicionar En la cordillera Y respetaban En el censo De 1940 La población rural Creo que era De 60 70% Ahora Ha desaparecido ¿No? Y los campos Abandonados Perdidos Eso es lo que A mí me llama La atención Cuando Pero antes De pasar a este tema Quería recordar Que lo que ustedes Me están contando De esta prohibición De cosas De los indios Todavía hay Rezagos Actualmente En los años 60 Me acuerdo Claramente Que llevaba A mi escuelita En un colegio La Lo que le llamaban Las palas La cachita reventada ¿No? Sí, sí Y llevaba pues A como fiambre A mi escuela Colegio Y los chicos Se burlaban de mí Porque era comida De indios Me decían Pero En el año 64 Por allí Vino una película Se acordarán Usted de repente Benjur Technicolor Una cosa Noeosa Tecnológicamente Hablando Y había un kiosquito Ahí rojo Que decía Popcorn Y todo el mundo Comía popcorn Que no era No era pues La cachita Reventada O sea que Hasta ese momento Todavía la gente Tenía esa prohibición De comer cosas De indios Que recién Hasta hace poco Nomás Se mantenía Más bien Ahora hay una apertura De ello ¿No es cierto? Bueno Hasta cierto punto Porque he leído He leído el mensaje De un extranjero Que viene al Perú Y dice Ay que bueno Que llego al Perú Voy a comer la papa Peruana En su diversidad Que tiene tanta variedad Y de pronto Y de pronto encuentra Pues en el aeropuerto Bolsas de papa Y ve papa importada De Bélgica O sea ya convertida Pues en chisitos En las papas Así ¿No? Bolsas de Bélgica De Alemania Y dice Pero cómo es posible Si este es el lugar De la papa Entonces compra Las bolsas Porque no se había Dado cuenta Primero Él pensaba Que eran las papas De acá ¿No? Llega después al hotel Y ya recién ve De dónde provenían Entonces dice No, no, no Yo no voy a comer esto Porque yo ya he visto Cómo cultivan estas papas En el En occidente Son papas intervenidas Para que todas crezcan Del mismo tamaño De la misma forma Que se yo No, no Mañana me voy al mercado Voy a buscar papas Y se fue al mercado Y vio las papas Pues amarillas Moradas De todo tipo de papas Se compró esas papas Y dijo Uy que rico ¿Cómo puede ser Que el Perú Permita que traigan A vender acá Papas importadas De otras naciones? O sea que todavía Nos queda Esa prohibición ¿No es cierto? Que es difícil Que no apreciemos Nuestra herencia La valoración De lo propio Siempre viene Del exterior La quinoa También era Comida de indios ¿No? Pero ahora Ya es una Es un plato Y un producto ¿Pero por qué? Porque dicen que Los astronautas Están alimentándose Con productos andinos Me hace recordar También el famoso Cóndor Pasa Que yo tocaba A Miquel Hasta ahora Toco un poquito Y me iba Al Coliseo Nacional Y la gente Se burlaba de mí Pues Pero Este par de americanos Que tocaron El Cóndor Pasa Ya todo el mundo Se puso feliz Con el Cóndor Pasa De modo que todavía Estamos colonizados Ahora bien La universidad Nos falta autoestima Apreciar nuestra herencia Ahora pero yo quisiera decir Una cosa también importante Me parece en este sentido No todo es Blanco o negro Efectivamente esta colonización Esta falta estima Se da en grandes ciudades Como Lima Que se yo Arequí Patrujillo Pero todavía quedan Rezagos Del orgullo Andino En la parte Salta Donde no se conoce Justamente Esa interacción Me acuerdo Mi abuelo Que más bien tenía Una especie de Trataba Despectivamente A la gente De la costa Por ejemplo Ahí en el observatorio Iracal de Salpo Se ve como las nubes Cubren Así cuando se ve el avión ¿Se acuerdan del avión? Sí, sí Se ve todo Pero arriba estamos A la altura del avión Entonces Mira hijo Ahí están las nubes Está el submundo Ahí están los costeños Que ya no sé Qué piensan Cuando voy Están medio chiflados Debe ser la oscuridad Que los tiene así O sea que Y nosotros estamos Mira El sol La luz Una cosa impresionante Efectivamente La diferencia Del ambiente De vida Que tienen ellos Y nosotros Nosotros estamos acá Contaminados Friolentos Sin luz Y allá hay Un paisaje Increíblemente hermoso Y no lo sabemos Apreciar Salvo ellos Que sí Una vez Me llamó la atención La expresión Que hizo Un poblador nativo Tradicional Dijo ¿Por qué los seres humanos Ahora nos creemos Los dueños del planeta? Cuando hemos llegado Tarde a él Cuando ya habían Otras especies Y ahora Considerándonos los reyes Exterminamos Cuanto especia Nosotros nos parece ¿Y por qué Hacemos eso? Si nosotros No somos dueños Hemos llegado Después de millones De años Que habían otros O sea Hay una sabiduría Tradicional Que todavía queda Y también Me permite recordar Otro aspecto Que he visto En esta región El abuelo Por ejemplo Que es descendiente De una civilización No sé si tú Conocés La civilización De Kuya Se llama Kuidista La parte alta De la libertad Ancash Y todavía Dominaba Justamente Los nichos Ecológicos Entre Diciembre y abril Bajábamos A 1500 metros Porque allí Había un ambiente Para cosechar Sembrar cosas De ese momento Y luego subían O sea que Desde 1500 A 4000 En el año Hacían Todo un dominio Como en las épocas Antiguas Mientras que Hoy en día Eso ya está Totalmente Perdido Si O sea Había un manejo En determinadas partes No en todas No en todas La cordillera De los Andes Atraviesa el territorio En un 32% o más Pero No es igual En la parte norte En Chota Cuterbo Y en el área Donde tú dices Si había un manejo De la zona Quichua Temple Y Jalca En todos Claro La Jalca Pero en otros lugares Como el sur No Porque la distancia Entre zonas Es muy marcada Ah claro Porque de mi pueblo Al Trujillo Son 70 kilómetros A propósito Ahí hacemos la caminata Por la ciencia Todos los primeros de mayo Subimos precisamente De 2000 A 4000 Y vemos Como el tiempo pasa Porque empezamos En un lugar Donde todavía están Digamos en época Hace 500 años Con herramientas De esa época Pero va subiendo Viene la minería Y al final Están las torres De 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 Interesante Como en el Perú Todavía convive Es cierto Pero ya se están Viendo muchas cosas Ya se están Por ejemplo En las comunidades De la altitud Ya Casi no toman Chicha de Jor Ha sido Ah horrible Entonces ¿Por qué? Porque determina Cierto estatus Bueno Pero también Se cumple Lo que Ya señaló Mato Mar ¿No? La ruralización De De la ciudad Y la urbanización Del campo Es verdad Ahora por ejemplo Ahora hacemos las fiestas patronales Acá en En Lima Los campesinos Ya están con guin Ya están Ya poco se usa el caballo Toda la ropa de Lima Es bicicleta O es motocicleta Entonces Ya ha habido una Hay mucha influencia Sí Occidental De una oportunidad Estuve por unos cerros Por Por los caminos del Inca Y Escuchaba una Una música Pero no veía a nadie ¿Y qué pasaba? Era un Un pastor Que estaba metido En el hoyo ¿Qué hacen? Para no sentir frío ¿No? Y ahí estaba Con su radio A transistores ¿No? Escuchando música En ese tiempo De travolta Y en otra oportunidad Me encuentro Con unos llameros Y los llameros Estaban escuchando Radio Programa Entonces Con su radio A transistores Y a la vez Hay que también Ya que se presenta La ocasión Muchos afanes Hay de poner Transmisores De televisión En las provincias En las poblaciones De la sierra Pero No No es un agente De afirmación De lo nuestro Al contrario Porque entonces Comienzan a pasarle Los dibujos animados Que Que conocemos Y los niños Van olvidándose Las tradiciones Las leyendas Y todas las costumbres De los juegos De la infancia ¿No? Entonces Hay un proceso De occidentalización Muy fuerte Que Desarraiga ¿No? Desarraiga Y quita Atentas Pues contra La propia Por eso Por eso Es importante Creo La transmisión De valores De nuestras sociedades Ancestrales Que haya orgullo Por lo que hemos sido Que haya una relación Entre el presente Y el pasado Que podamos Valorar Todos los alcances Y logros De nuestras civilizaciones Y en base a eso Que nos sintamos Pues orgullosos De darle continuidad A la tradición No quiere decir Que no aporteemos O incluyamos Las innovaciones Que hay en otras culturas La visión De nuestras sociedades Ha sido De justamente Manejo De la interculturalidad Pero además Tenemos una buena lección Que nos han dado Nuestros antepasados La asimilación Selectiva De la cultura occidental Sin que ella Signifique La desaparición De lo propio Entonces Después de 300 años Nos dan una cultura viva Nos legan Una cultura viva Y nosotros Tenemos ese deber De conservarla Y seguir ese mismo procedimiento Asimilación De todo lo que no Signifique Pues una Un atentado Porque la interculturalidad Le da valor Al ser humano Una sola cultura A nivel mundial ¿A dónde nos va a llevar? A la destrucción final Pero la interculturalidad Son visiones Compartidas Respetos Además Además la globalización Fortalece Los nacionalismos Culturales Si uno se va a España Yo veo ahí Cómo las poblaciones Cultivan Sus costumbres Que tienen que ver He visto Los moros Y cristianos He visto otras más Cómo Y participa Toda la población Niños Matrimonios Que van con sus bebés En el coche Con sus vestimentas Tradicionales Y eso es lo que Tenemos que hacer Que acá No solamente sean Monitores O líderes Los que hacen algo de esto Sino que Se rieguen Toda la sociedad Y toda la sociedad Participa en eso Muy bien Todavía tenemos Un grupo De gente nativa Que no quiere saber Nada de la cultura occidental Ah no, sí Yo conozco Ahora bien Los que se apartan Lo que La universidad Finalmente Después de ese periodo De colisión Entre las culturas Prohibiciones Etcétera Como ustedes han mostrado Todavía se mantiene Muy bien Estamos a 100 años De este grito De Córdoba Famoso Poco se ha hablado Acá en el Perú Me sorprende Que haya pasado Desapercibido En las últimas décadas Pero sí Se tuvo en cuenta En los años No, sí Justamente Entonces La pregunta Que les iba a hacer A ustedes Esa es la siguiente Les voy a hacer ¿Qué pasaba antes? ¿Y qué pasó después De Córdoba? ¿Qué cambió? Finalmente ¿Cuál fue? ¿Contra qué Se levantaron Los estudiantes? ¿Contra qué Se propuso Una reforma? Doctor Ahora la verdad Debo decir Que acá Las inquietudes Por la modernización De la universidad Por su laicización Porque la universidad Seguía siendo confesional Pues comenzó en 1900 Y uno de los Emblemas de eso Es el discurso Que dio Manuel Vicente Villarán En San Marcos En el año 1900 Sobre las profesiones Liberales en el Perú Que hace un cuestionamiento De la universidad Y como Mariette Lo señala Pues no Hasta 1918 La universidad Seguía siendo Colonial Estaba en esos momentos Bajo control Del civilismo Y Estaba Encerrada La corriente Filosófica Que Reimitaba Imperaba En San Marcos Era el positivismo Pero los positivistas Se dieron cuenta Que solamente Se habían quedado En la teoría Y que no habían hecho Ninguna aplicación Para conocer La realidad Entonces La universidad Estaba Dedicada A la formación De los profesionales Que en ese tiempo Era el teólogo El abogado Y el médico Y Solo hombres Sí Por supuesto Las mujeres Para que pudieran Estudiar Estudiar en San Marcos Requerían La autorización Del Congreso De la República Así Más o menos Hasta 1918 O 20 Que se da la ley En que ya también La mujer podía estudiar ¿Por qué? Porque tenía que ser Autorizada No solo para estudiar No solo para estudiar Sino para ejercer La profesión Una vez que lo tenía ¿No? Entonces por eso Hay una doctora Que en 1900 Va a ser La primera médica Y dos años antes Va a ser La primera doctora En ciencia ¿No? La doctora Laura Laura Dulán Entonces Había esas Discriminaciones Bueno y también Eso ocurría en Europa La propia María Slodowska Luego María Curí En Polonia Era Estaba prohibida Claro Nosotros somos Colonizados Mentalmente Es la Universidad Europea Así hemos ido Y siempre retrasado Porque cuando ellos Avanzan Nosotros nos quedamos Todavía Entonces va a haber Una inquietud Grande También va a haber Tacha de profesores Pero ya Cuando se produce El llamado Grito de Córdoba Indudablemente Ese es como un detonante Que aquí Va a tener Una repercusión Importante ¿Por qué? Porque ya había Movimientos sociales Y ya había Movimientos estudiantiles La reforma de Córdoba Lo que hace Es que La universidad Se desenclaustra No salga De su encerramiento Y se conecte Con la sociedad Y esté al lado Por eso es que Se va a A conformar La unión Que le llamaban Obreo estudiantil O de los trabajadores Manuales e intelectuales El líder va a ser Haya de la Torre Que ha venido De Trujillo En Trujillo Ya él estudiaba Letras Pero vino a estudiar Acá jurisprudencia Y él se va a herir En el gran líder De la De la reforma Va a tener Mucha actividad Se va también A Córdoba Y a otros países Pero aquí Él logra Algo que no No se Extendió Por todo sitio Y en la misma Argentina Tampoco De fundar Rápidamente Las universidades populares Que fueron Denominadas González Prada Que justamente Esta entidad Surge para Democratizar la universidad Y para que el estudiante Que viene a ser Un privilegiado Se vuelva Profesor Del obrero Aquí había Había Todas las Huelgas Protestas Y reclamos Por la jornada De las ocho horas Que ya habían conseguido Y seguía Esta agitación Social Por otras Reivindicaciones Y ya va a ser Pues un Un hecho Bastante significativo La entronización Del corazón De Jesús Que Que se ponía Al Perú Se lo subordinaba A esa A esa Imaje Y va a haber Una jornada Obrero estudiantil Capitaneada Liderada Por ahí En la torre Que va a haber Pues hasta Un par de muertos Y persecuciones Destierros Encarcelamientos Entonces Aquí Va a haber Una renovación Comienza Por la tacha De los profesores Y después Van a estar Entrando ellos Como profesores Basadre Porras Entre otros Que en este momento Puedo mencionar Sánchez ¿No? Silberto Sánchez Que son Y hay otros líderes Reconocidos En Córdoba Hasta ahora Han creado La universidad Han creado Un centro De investigaciones De la reforma Universitaria Y están ahí En la parte Cenital Mariatey Y allá de la torre Y uno de los auditorios Se llama Allá de la torre Y una calle Ahora Y la mujer Después del grito De Córdoba ¿Gritaba más fuerte? Participaron Pues Y dentro De los principios Estaba Considerar La participación De la mujer O sea Entre los principios Que ellos Tenían como referentes Y que ahora En la crece Han considerado Estaba la autonomía De la universidad El co-gobierno Donde manejara No solamente El estado Pues sino Los docentes Los estudiantes Y los egresados El fin de la cátedra Talicia Y pasa a ser la cátedra Muy interesante La importancia Que le dan también A la investigación Y a la extensión social Que la universidad No se quede En el mundo académico Y el conocimiento De la realidad Que pase a la realidad A través de la investigación El conocimiento Pero ahí viene también La famosa frase De Unamuno Que dijo Dejen que los otros inventen Venía ese grito Salamanca Sí Retrógrado O sea que España Todavía estaba Más retrasada Que los otros ¿No? En ese campo Sí, sí Una visión muy interesante Que ahora se quiere Tener como marco Referencial Para evaluar Tiene una inspiración Que es antiimperialista ¿No? Porque en el siglo XX En inicios Por lo menos en el Perú Y en América Latina Hay la transferencia De los capitales británicos Y el ingreso De los capitales norteamericanos Y acá gobernaba Leguía Y Leguía Se pegó mucho A Estados Unidos Había mucha inversión Norteamericana Pero casos Como he logrado ver Ahí en un libro De historia Que una empresa Presta 50 millones Para obras Y esa empresa Es la que hace las obras ¿No? Había No, es que está dirigida Hay una llamada Vamos a ver ¿Qué nos preguntan Del público? Por favor Este nombre Y lugar ¿Dónde llama? Oscar Silva Por esto Buenos días De la UNIA Que escritó Samarquino Para hacer contrapeso Nos llama Oscar Silva Voy a rendir un homenaje A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Ah, caramba, bueno Porque es el bastión De la autonomía universitaria Y bien Hace 1900 En el Perú Si digamos Vemos un impacto Moderno Entre comillas De la Que se te ocurra Es la reivindicación De la autonomía universitaria De estudiantes democráticos Que se enfrentaban A las dictaduras Paradójicamente El APRA Interregional Creo que Aprende democracia Defendiendo la democracia En San Marcos Y los comunistas También parece que Entran al camino De la democracia Defendiendo A la democracia republicana Contra la dictadura Esa continuaba La dictadura de Velasco San Marcos La UD Y otras líneas universidades Y con Velasco Paralógicamente La Universidad de Huamanga Apoyó la ley universitaria En contra De todo el movimiento Estudiantil De esa época Porque estaba Pues el sábado A Irmael Luzman Que había determinado Que había puesto En el bastión De la revolución Y había que conservar Entonces La lucha En democracia En el Perú Tiene que ver mucho Con la universidad Y la universidad pública Que es el centro De la democracia Y desarrollo De la democracia En la sección social Y otras cosas Y Tenemos Al digno representante De la derecha Perú Hernán Flores Alaba Defendiendo Hace unos pocos meses La autonomía universitaria Que parece una paradoja Pero era que Defendía la autonomía En las universidades privadas Con filas de grupo De hacer Lo que saben hacer Muy bien Que son El crecimiento Inmobiliario Que basan En el crecimiento económico En el crecimiento Exponencial De los alumnos Muy bien Gracias Muchas gracias Vamos a hacer una pausa Para que En el segundo bloque Hablemos Qué está pasando Con la universidad actual Y cuál debería ser Su rol Para sacar A nuestro país De la situación En la que se encuentra Rectores Con el ministro de economía Y el presidente Y el presidente Toledo Para que se comience El proceso De homologación La ley dice Que se homologue El principal Con el vocal supremo Bueno Pero que no alcanza Del magistrado No es el haber total No, no Ya sabemos Bueno El haber total Ellos ganan Porque tienen un bono De jurisdiccionalidad Y que eso No lo Pero fundamentalmente ¿Cuál era La objeción? Por decirle Hay 30 o 50 Vocales supremos Y los profesores principales Son miles No, pero Precisamente No, pero ahí hay otra cosa Más triste Que tiene que ver Con la jubilación Espérate Ah, la miseria total La miseria Un profesor De la Universidad De San Marcos Que puede estar ganando Ahora 4.000, 5.000 soles Y que esté en el régimen 19, 9, 90 Se retira con 800 soles Así es No, pero yo lo que quiero decir Es una reflexión Estimados colegas Por favor Si a mí me dicen Que no hay plata Entonces no hay plata Pues para Para todos Porque el juez Tiene que ganar 25, 30 Que gane poco Pero la educación Es prioritaria Si es que Todo tiene que mojarse Hay que mojarse Pero no me digan Porque son profesores Muchos Entonces el juez Gana 10 veces más Y usted es poquito No Si es Aquí las cosas Tienen que ser Por prioridad ¿Cuál es lo prioritario Para el desarrollo De un país? La educación ¿Sí o no? Si es sí Pues ellos deben ganar más La educación Y la investigación Y la investigación La innovación Para que nuestro país Salga de sus problemas No puede ser No puede ser Que un policía Yo siempre digo acá Un policía A veintitantos años Que ingresa Por primera vez A trabajar Inmediatamente Tiene 3.300 soles Y más jubilación Habida Y un catedrático 1.200 No puede ser ¿Cómo es posible? Eso ya es No solamente un insulto Para los profesores Sino es Una condena Al país A no desarrollarse Además yo le debería decir Con esta ley Tampoco se ha corregido Porque en el Perú Cada universidad Determinará Su nivel de desarrollo Y lo que hace Habemos universidades privadas Que actuamos Como universidades nacionales Que es el caso De la Universidad Ricardo Palma Nosotros hacemos Lo que no hacen Los nacionales Que justamente La Ricardo Palma Es la que nos permite Tener buenos locales Para el encuentro científico Mientras que Cuando uno a uno Se vuelve complicado Por su poco Yo considero Que tiene que haber Una La ley Tiene que ser Muy clara En el aspecto Académico De las universidades Y fuera Quien fuera su promotor Tienen que hacer eso Muy bien Universidad Es universidad La universidad No puede usar Se le debe medir La universidad que promueva La formación Como una visión de país Y también La investigación La tecnología Y la innovación En relación con la realidad Del país Terminamos con esas palabras Innovación Tecnología Ciencia Amigos Gracias Ha sido una excelente hora Que ha empezado En este año Y esperemos seguir En este debate Que es muy importante La educación Sin educación No vamos a salir De la situación Un poquito difícil En la que nos encontramos Amigos Nosotros Será Hasta un próximo Encuentro con la ciencia Que hablemos Que hablemos De la pandemia Ciencia